Lo mejor cuando quieres atrapar una pieza del rival, sobre todo si es la más valiosa de todas, la dama, es poner cara de póker. Ahora, hay que entrenar esa cara de póker. Yo os recomiendo esta. Si os digo que hace tan solo unos días, Maxime Bachelard, uno de los mejores jugadores del mundo, perdía en cinco movimientos, la que probablemente sea la partida más corta de su carrera ajedrecística, porque dejaba atrapar su dama, pensaréis, Luisón está de broma, pero ya sabéis que yo no bromeo. Bueno, está bien, sí bromeo, pero esto es en serio. Ocurría en el torneo Speed Chess que estamos ofreciendo en chess.com en la modalidad de ajedrez 960, con las piezas de la primera fila por orden aleatorio, una muy divertida opción para jugar al ajedrez, y estaréis pensando, claro, ya está haciendo Luisón publicidad de ese torneo. No, no, hombre. Si quisiera hacer publicidad, os diría que el día 5 de octubre, a las 7 horas de Madrid, os ofreceremos un match entre Magnus Carlsen y Gusenov, que no tendrá desperdicio. Pero, como no quiero hacer publicidad, no os lo digo. Vamos ya con esa partida que perdió Maxime Bachelard, la graf. Es increíble cómo se puede perder en tan solo cinco movimientos. Pero fijaros porque la partida comienza con C4, ya os he dicho que la primera fila, bueno, es un orden aleatorio, y las negras juegan B6. Lo curioso es que el jugador francés, después de D4, fijaros que el blanco está jugando prácticamente como si fuera ajedrez normal. Lo que ocurre es que aquí tiene sentido porque hay una dama en C1 y una alfil en D1, y bueno, la blanca le está abriendo paso a sus propias piezas. Pero la jugada B6, que también tenía mucho sentido para, por supuesto, potenciar a ese alfil de A8, le va a servir a las negras para atraer la dama a A6 con idea de, bueno, presionar en C4. No parece muy importante, puesto que la otra dama defiende ese peón. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esa dama de A6? Ganar el peón de A2. Lo que ocurre es que sacar la dama muy pronto no suele ser bueno, ni en el ajedrez tradicional, ni tampoco en este ajedrez 960. Por lo que después de B3, las negras caen en la trampa y capturan el peón de A2. Tras lo cual, viene caballo A3 y ahora la dama negra se ve sin salida. El negro juega D5, pero la dama está atrapada. Claro, ahora viene la cuestión más importante. ¿Cómo puede el blanco llegar a atrapar, a atacar esa dama? Atrapada ya está, pero necesitamos atraparla de alguna manera. Y aquí es donde viene la buena jugada de las blancas, E3, tras lo cual, abandonan las negras. Porque la jugada torre E2, ganando la dama enemiga, es inevitable. Y por lo tanto, las negras abandonaron. Pero fijaros porque este procedimiento de atrapar una dama, fijaros aquí la función del caballo en A3, que no permite a la dama que regrese. Por lo tanto, la dama se ha quedado, por querer comerse un peón, se ha quedado sin jugada. Y ahora tan solo queda, pues bueno, atacarla, en este caso con la jugada E3, amenazando torre E2 y la dama estaría atrapada. Esta era una partida blitz y, bueno, es normal tener errores, pero creo que la lección nos queda. Eso de sacar la dama muy pronto para comerse un peoncito y correr riesgo, mientras el rival puede desarrollar sus piezas y en muchas ocasiones ocurre lo que acabáis de ver, que la dama queda atrapada. Cuidado con eso. Vamos a ver otra dama que sale muy pronto y corre peligro. Eso ocurre en la defensa Filidor, después de caballo F3 defender el peón con D6. Este orden hoy en día no se usa bastante, entre otras cosas, porque tras D4 y caballo D7, quizás los que entran en esta posición últimamente, en todo caso, optan por cambiar en D4. Caballo D7 ya permite a las blancas luchar por cierta ventaja con alfil C4, poniendo un ojo desde el inicio en el peón de F7, la casilla más débil al principio de la partida. Las negras juegan C6 en esta posición, puesto que, por ejemplo, alfil E7, para evitar ideas con caballo G5, se encuentra con este cambio en E5. Y ahora, si caballo por E5, se cambian los caballos y viene dama H5 ganando material, puesto que se ataca en F7 y en E5. Y si en lugar de capturar con el caballo retoma con el peón, existe este dama D5, por eso precisamente viene el C6, amenazando en F7 y amenazando en E5, con lo cual las blancas ganan material. Esa es quizá la idea, evitar ese dama D5 para las negras con esta jugada C6. Lo que ocurre es que entonces caballo G5 en esta posición sí es posible, las negras no lo han evitado, y a caballo H6, bueno, existe A4, evitando B5, y como vais a ver es muy útil, porque si ahora las negras juegan alfil E7, está el truco. Y el truco consiste en sacrificar en F7. Esto es muy importante, porque lo que queremos es llegar con nuestro caballo a la casilla E6. Entonces, mediante ese sacrificio eliminamos al peón de F7, y ahora la dama apenas tiene casillas. Si viene a B6, avanzaremos con A5. Observemos que si viene a B5 o a A6, tenemos un doble en C7, dando jaque al rey y ganando la dama. Si, por ejemplo, viene y da este jaque en B4, pues C3, y ya la dama está prácticamente perdida. Podría venir a C4, pero entonces damos este jaque, y cuando jugamos B3, la dama se ha quedado sin casillas. Las negras pierden la dama. Tampoco en realidad servía dama A5 jaque, porque en este caso viene alfil D2 atacando la dama, y a dama B6 también se encuentra con A5. Sigue sin valer dama A6 o dama B5, ya lo sabéis, porque hay un jaque en C7 ganando la dama, y ahora dama por B2, que prácticamente sería única, se encuentra con alfil C3, y la dama queda perdida. Seguramente tendría que hacer dama por A1 por llevarse alguna pieza enemiga en el camino, porque, insisto, los dama B5 siempre se encuentran con el jaque en C7. Esta es otra muestra del peligro de sacar esa dama tan pronto, ya lo habéis visto, incluso aquí de una manera forzada, las blancas forzaban con este alfil por F7 jaque, muy bonito, para conseguir la casilla E6 y atacar la dama enemiga. Un truco que me gusta mucho es en la defensa holandesa, hay una línea con caballo C3, viene de 5, también pueden jugar caballo F6, alfil a G5, preparando cambiar el caballo enemigo si se sitúa en F6, pero las negras a veces buscan hacer jugadas útiles que no sean la jugada caballo F6, no permitir el plan del rival de doblar peones, y que además tiene alguna idea con la dama en B6 tratando de aprovechar la indefensión del peón de B2. Pero en realidad, tras E3-Dama B6, las blancas cuentan con una idea muy interesante A3. Y este es un pequeño truco que puede ser empleado en diversas posiciones, ya que ahora Dama por B2 se encuentra con caballo A4, fijaros lo importante que es tener el peón en A3 controlando la casilla B4, si no vendría Dama B4 jaque, y resulta que en esta posición la dama no tiene escapatoria, la dama de las negras ha sido atrapada. No puede ir a ninguna parte y volvemos a ver cómo la estrategia de sacar la dama muy pronto para ganar un peoncillo es realmente peligrosa. Y en la defensa sigiliana variante Neidorf existe una de las variantes más controvertidas, la variante del peón envenenado, cuya teoría se ha ido desarrollando a lo largo de los años, y los jugadores más valientes han entrado con cualquiera de los dos colores, con blancas o con negras. Os muestro cuál es ese peón envenenado. Dentro de la Neidorf, que queda planteada con A6, alfil G5, es una de las variantes más agresivas, y tras E6, F4 y Dama B6, las negras ya presionan, amenazan capturar ese peón. Curiosamente, A3, de la misma manera que en el ejemplo anterior, nos permitiría, ante Dama por B2, cazar la dama con caballo A4. La misma idea que acabamos de ver, pero, en realidad, Dama D2, es la variante del peón envenenado, donde, si las negras capturan en B2, torre B1, permite a las blancas conseguir una fuerte iniciativa, pero, caballo B3, es muy interesante, con la idea de, ante cualquier jugada de las negras, o bueno, ante muchas de las jugadas de las negras, pongamos alfil E7, jugar A3. Y ahora, ¿cuál es la intención de las blancas? Jugar torre A2. Por ejemplo, caballo D7, torre A2, y de pronto la dama no tiene casilla. Aquí seguramente tendría todavía caballo por E4, para salvar la dama, pero perdería una pieza como mínimo, el negro. Y bueno, esta es la idea que se puede plantear, sacrificando un peón, un peón envenenado, mucho cuidado con esos peones. Hasta ahora, hemos visto, como una dama enemiga salía, venía a intentar atrapar algún peoncillo nuestro, y esa valentía, ese exceso de ambición, le costaba, pues, quedar atrapada. Pero, ¿puede ser la dama enemiga atrapada en su casilla de inicio? Si no se mueve, si no sale, sí que puede. Y lo vamos a ver en un par de ejemplos, el primero de ellos es muy antiguo, estamos viendo un caballo de dos, en la segunda jugada, muy dudoso por parte de las blancas, y las negras sacrifican un peón con e5. Bueno, tras el cambio, la captura en e5, las negras juegan caballo g4, y aquí viene una jugada muy mala por parte del blanco, que fue h3, y que es la que permite, una combinación brillante, caballo e3, donde la dama está amenazada, no puede moverse. Y si el blanco quiere salvarla, podría capturar en e3, pero esto llevaría al mate, tras dama h4, se aprovecha la debilidad que se ha creado en esa diagonal, y por ejemplo, bueno, g3 sería única, dama por g3, jaque, mate. Y la dama estaba en su casilla de inicio, sin haberse movido todavía. Incluso otro ejemplo de la misma idea, lo encontramos en esta variante de la defensa siciliana, con la clásica, donde las blancas juegan al fil c4, una variante también bastante agresiva, poniendo un ojo en f7, y después de g6, el blanco puede capturar, cambiar los caballos, y jugar e5. Y aquí viene el truco, aquí el negro tendría que jugar caballo d7, seguramente sería la mejor jugada, porque si d por e5, como ya os mostré por ahí en algún vídeo de trucos y celadas en la siciliana, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha abierto la columna d contra la dama de las negras, el rey defiende a su propia dama desde e8, pero si lo desviamos con la jugada al fil por f7, tendrá que capturar, dejar de defender a su dama, que acaba siendo capturada. Espero que os hayan gustado estos trucos para ganar la dama enemiga, si os ha gustado, pulgar arriba, si no os han gustado, pulgar arriba también, hombre, y recomendadlo a vuestros amigos, especialmente si no os ha gustado, porque es una broma, buenísima. ¡Gracias!